Aunque a muchas personas le temen a las cucarachas, usted no me lo va a creer, pero una pequeña campechana celebró su cumpleaños con la fiesta temática de cucarachas, incluso hasta usó un disfraz de cucaracha con adornos de globos. Mientras algunos felicitaron a los papás de la pequeña Sofía por permitir elegir su fiesta de cucarachas, otros criticaron a la familia por un cumpleaños infantil tan raro y desagradable. Así como lo escuchaste, esta niña de 4 años dejó a un lado de las princesas, hadas y todo lo convencional por una fiesta de estos insectos. De acuerdo con los padres de Sofía, la niña estuvo muy feliz en su festejo por tener la fiesta de sus sueños. Fue todo como lo quería, dijeron. ¿Y a ti, de qué temática te gustaría tu fiesta? Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contra Punto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!